qué rollo gente bueno el día de hoy les traigo lo que sería un nuevo hack trick para la nueva actualización muy formateado y muy bueno para que ustedes lo usen y así peguen más dentro de free fire recuerden que esto es sin ban porque no banea debido que no estamos modificando ningún archivo dentro del juego es decir no estamos modificando las carpetas que vienen preterminadas del juego free fire y recuerden que esto sirve para free fire max o free fire normal el que ustedes tengan recuerden que esto es un inyector y deben de hacer todos los pasos para que no lo pane y tampoco para que no les funcione porque si no lo ponen bien le va a pasar que no le va a funcionar y van a ver que no cambia nada así que les invito a que no se pasen el vídeo que se suscriban y que dejen el like y que activen la campanita para no perderse todos los vídeos que voy a subir en esta semana o en este mes así que estoy estaré bastante activo con mis seguidores y todo eso así que le puede dejar también para los que no saben de que mis links los baja youtube y piensan que es como una excusa para que me sigan instagram le puede dejar acá una captura para que vean que youtube me notifica que no puedo poner links directos no sé por qué es política de youtube así que no puedo hacer nada así que la solución que tengo es que dejar en los links en las destacadas fue en mi comunidad de whatsapp se van a instagram y ahí van a ver un link a whatsapp y ahí le pican y ahí van a estar lo que serían los links ok para que sea más fácil eso para mis seguidores no ahí voy a subir las cosas más fácil y así pues para que vean que es indirecto y todo eso así pues nada gente recuerden que en el vídeo también le dejaré lo que sería una sensibilidad para que la usen junto con el head trick así que por nada gente un vuelvo en general en 106 mira de punto rojo en 0 mira por 2 en 117 mira por 450 mira francotirador en 0 la cámara del 60 en 2 la general en 106 para que no se le sobrepase los tiros de la cabeza y así tenga una sensibilidad un poquito calibrada no para que no se les pase tanto los tiros de la cabeza ni tan alta ni tan baja así que se la recomiendo yo esta sensibilidad está muy buena que la que yo uso y como pueden ver pegó mucho así que pues nada y los controles de acá yo les recomiendo que usen el defecto porque el defecto va a ser más fácil que se las autopunte a la cabeza ya muy preciso ustedes deben de dirigir el tiro a la cabeza cambio de rápido de arma es como recomendable que lo usen para que peguen más escopeta pero eso es opcional o sea eso es opcional gente así que si quieren póngalo mi custom wood es este este es mi custom wood a tres dedos aquí se lo puede enseñar que es el que más que todo lo uso a smg o mp y mp40 y el botón de disparo lo tengo en 46 y a continuación les voy a mostrar el wood que uso de escopeta que sería uno de cuatro dedos que está bastante bueno también que sería este aquí como pueden ver está así que si quieren pónganlo un custom wood a cuatro dedos bastante bueno así que yo se los recomiendo bastante y el botón de disparo lo tengo a este tamaño que es 43% eso sería todo por el apartado de acá gente así que muchas gracias por ver así que suscríbanse dejen el like y activen la campanita y pues nada no 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 y bueno el primer paso sería irse a la play store y vamos a descargar dos aplicaciones que son bastante necesarias para activar lo que sería el hack trick el primero sería qt que lo van a buscar tal cual así y la van a instalar que sería esta este que esté con un logo azul aquí se lo voy a mostrar para que no se pierdan ok así que la vamos a poder ver y van a descargar lo que sería el set edit como saben el set edit puede hacer que cambie cosas del teléfono así que eso lo vamos a usar a nuestro favor para poner el hack trick así que lo descargan esas dos y nos vamos a dirigir al set archiver el set archiver es esta aplicación verde que ven por acá también está en la play store así que también la descargan pero la mayoría de lo tienen así que por eso no lo pongo que lo descarguen pero si no lo tienen lo descargan lo abrimos y nos vamos a ir a la carpeta download de su celular que hay donde va a estar lo que les dejaré en instagram o en la comunidad de whatsapp ok les dejaré el nick directo siempre gente así que no se preocupen vamos a entrar y aquí van a ver esta carpeta lo van a tocar una sola vez y le van a extraer aquí aquí van a poner la contraseña que sería ésta la ponen tal cual como yo no se van a equivocar la ponen así recuerden que la t es mayúscula y la k también es mayúscula para que no se equivoquen y para que no le salga error o las carpetas vacías una vez hemos hecho eso se va a generar esta carpeta lo que vamos a hacer es entrar aquí van a ver dos carpetas necesarias la primera que se llama anti van esta trae una carpeta que si ustedes son seguidores fieles saben que siempre usamos esa carpeta así que si ya la tienen en su celular vamos a memoria el dispositivo y van a eliminar esta carpeta rojo v2 si es primera vez que ves mis vídeos no la vas a tener así que no hagas este paso nos vamos nuevamente a download a la carpeta anti van y ahora vamos a copiar ésta la copia vamos aquí arriba memoria el dispositivo y la pegamos la pegamos con ese logo azul que vemos allá abajo ahí abajo y una vez que hayamos pegado nos vamos nuevamente aquí a la carpeta rojo la que vamos de pegar nos metemos y van a ir donde se dice función panel la tocamos le damos en abrir le damos en más y le damos donde dice z archiver text una vez ahí lo que vamos a hacer es buscar este comando que se llama sh lo vamos a copiar que quede enterito copiado hasta ahí lo copiamos y nos salimos ahora bien nos vamos a la aplicación que descargamos que se llama cute entramos y le damos acá le damos permitir de acuerdo y continuar continúo en conceder permisos aquí activamos la primera acción esta continúen y aquí vamos a pegar lo que será el comando y lo vamos a mandar bueno en mi caso voy a tener que ponerle este desenfoque para que no vean mis datos y todo eso eso y creo que ya lo saben mis seguidores fieles así que por eso lo censuro por decirlo así cuando vean que termine de cargar todos los procedimientos lo que vamos a hacer es salirnos aquí en mi caso he puesto la velocidad por dos pero se va a tratar un poquito más así que no se preocupen por eso una vez que haya terminado la carga nos salimos y volvemos a set archiver volvemos la carpeta download y ahora vamos a hacer lo siguiente entramos a la carpeta y vamos a irnos por el primer que se llama hacktrick 76 lo vamos a tocar una sola vez y lo vamos a instalar instalador de paquetes aquí en mi caso me sale actualizar pero se le va a salir instalar ok aquí simplemente lo que vamos a hacer es abrirlo como pueden ver no trae ni un virus así que es completamente seguro nos vamos a la segunda opción y van a activar esto si lo tienen apagados lo activan ok activan las tres y ahora si nos regresamos a set archiver recuerden no quitar la pestaña no borrarla y nos vamos a la segunda la vamos a instalar bueno una vez que hayan instalado pues aquí van a ver que no trae ni un virus y todo eso ok ahí lo pueden ver y la van a dar en abrir aquí en abrir vamos a poner la siguiente configuración también permitir y ponen las cuatro que están acá la activan y dan en aplicar ok ahora nos regresamos nuevamente a set archiver y bueno gente aquí una vez acá vamos a descargar la tercera que se llama regedit dragón la vamos a instalar también vamos en abrir aquí verificamos que no seguramente segura le dan en abrir y aquí se va a quedar cargando aquí lo primero que van a hacer es que si ustedes quieren la sensibilidad alta la pueden poner en 600 si quieren la sensibilidad un poquito más baja en 400 y así depende de sus gustos en mi caso lo dejaré en 600 y cuando cuando la pongan ponen esto al máximo aquí si ustedes le va pueden activar un anti lag en mi caso lo poner en 50% esto lo pueden poner como ustedes quieran aquí en funciones es necesario que si pongan todo lo que yo pongo que serían activar todas ok y ojo no van a cerrar esta pestaña no se le puede olvidar eso nos regresamos a set archiver y aquí van a descargar la siguiente aplicación la que se llama regedit mobile ffh4x le dan instalar de todas formas y como pueden ver ahí se le va a quedar procesado si tiene virus en este caso no tiene ni un virus así que eso es lo bueno gente en abrir aquí le dan opet mod va a activar el primero si les sale este anuncio le dan para atrás activan el primero dan para atrás imlop le dan para atrás auto gel para atrás y activan todas ok toditas le dan para atrás y la activan activan aquí van estas que son muy importantes la anti blacklist y el bypass anti van y el anti van 100% y aquí van a dejar eso así le dan para atrás nos devolvemos a set archiver sin quitar la pestaña ojo con eso y descargamos el último que sería este lo activamos así que la vamos a abrir y bueno cuando ya sepan que no tiene virus vamos a poner la siguiente configuración aquí vamos a activar estas funciones que voy a poner a continuación simplemente lo que van a hacer es darle este segundo espacio y nos vamos a dirigir a la que acabamos de poner esa y activamos las funciones aquí arriba damos para atrás y nos sale este anuncio nefasto y activamos estas las activamos tal cual y ahora si vamos a vernos del lado arriba abrimos y ponemos 120 fps vamos para atrás y ahora que van a hacer simplemente se salen de acá y nos vamos a ir a set archiver nuevamente aquí nos vamos a ir donde dice comandos necesarios y aquí van a tocar una vez le den en abrir más y set archiver text una vez que estén acá van a ver estos comandos que es lo que vamos a usar así que esta vez nos vamos a ir a buscar lo que sería el set edit entramos y aquí les va a salir esto eso lo ignoran simplemente le dan ahí ahora le dan donde dice add new settings ok le dan ahí y aquí vamos a borrar eso nos devolvemos a set edit digo a set archiver copiamos el primer comando nos devolvemos lo pegamos y le damos ahí quitamos este y ahora lo que van a hacer es poner ese el uno por ejemplo acá ponen el uno y le dan ahí a mí me va a salir de esto pero a usted no le va a salir nada ok así que no se preocupen por ese mensaje nos devolvemos copiamos este nos devolvemos pegamos y ahora lo que vamos a hacer es devolvernos y poner el siguiente el performance ok copian y pegan y lo mandan y así con todos los que puse creo que son cuatro si no me equivoco así es son cuatro así que ponen este y lo pegan y ponen el o en lo ponen y lo mandan ahora nos devolvemos nuevamente y ponemos el último estable fps genable lo copiamos y lo pegamos subchange y ahora lo que vamos a hacer es poner el último que sería true vamos a copiar y lo ponemos y lo mandamos ese será el último comando ahora que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer es lo más fácil lo más fácil por decirlo así y ya y había terminado toda la instalación ya van a ver que van a mejorar bastante así que ahora nos vamos al red edit dragón que les dije que no lo cerraran y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner la ventana emergente que la traen los xiaomi si no lo traen no hay problema se lo abren en el free fighter con esto en la segunda pestaña ok así que aquí buscan el free fighter y cuando les vaya cargando abren el free fighter así lo abren ahí se los va a tirar pero ya van a ver que se los arregla así esta es la lista de jajumpir y la gente va a tirar e ver que se los arregla que se los arregla sonidos no hay desfile sin sin que no hay desfile sin ¡H ambition